Nuestro llamado es a heredar una bendición en nuestra vida, ser bendición para los nuestros, cómo recibir la bendición, cómo hacer que ella perdure, cómo transmitirla al mundo. Acompáñenos en este podcast de la bendición en la Biblia. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Salve María, una alegría estar nuevamente con ustedes en este programa. El tema de la bendición, la bendición para nuestra vida, la bendición para nuestra familia, la bendición para un negocio, la bendición para unos hijos, la bendición para una nación, la bendición de una época histórica. Dice San Pedro en el capítulo tercero de esta epístola, versículo 9, que nuestra vocación consiste en heredar una bendición. Esa bendición, la palabra hebrea, veraca, es una palabra que significa literalmente, es fuerza de salvación. Un profeta, profeta Baruch, se llamaba el bendito. Su nombre era una bendición. Abraham le fue prometida la bendición y que él mismo, su nombre sería una bendición para todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo bendijo a lo largo de su vida. Él bendijo, por ejemplo, el pan en la multiplicación de los panes. Le trajeron los panes y bendiciéndolos los repartía, los entregó a sus discípulos, que lo repartieron a su vez a la multitud y fue saciada del hambre con doce panes y doce peces, de una multitud de más de cinco mil hombres con sus familias. Es una bendición que multiplica los bienes materiales. El Señor bendice la copa y con esa bendición se hace la ceremonia eucarística, la transustanciación del vino en la carne y sangre del Señor y del pan en la carne y sangre del Señor. Es la fuerza de la bendición de Dios. El Señor bendijo a sus apóstoles, está en el Evangelio de San Lucas al elevarse. Bendice a sus apóstoles cuando está partiendo en el momento de la ascensión y los apóstoles corren a su vez al templo a bendecir al Señor que a ellos ya les había dejado esa bendición. El Señor bendice a los niños. Nos podemos detener en el Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, la perícopa que va del versículo 13 al 16. Nuestro Señor Jesucristo los toma en sus brazos, estrechándolos, pone sobre ellos las manos y los bendecía. Bendice a estos niños que son símbolo de la inocencia, que son aquellos que no tienen pasiones y que por eso para ellos es el reino de los cielos y nos enseña a los adultos que tenemos que voluntariamente ser aquello que por naturaleza son los niños. Es decir, apagar las pasiones con la vida de oración, con la vida sobrenatural, con la vigilancia sobre nuestro propio ser. El Señor mismo es la bendición que queda en la iglesia católica, que instituye la iglesia justamente para que esta iglesia vaya legando a los siglos la bendición de Jesús. Toda bendición de la iglesia viene es un sacramental. La definición específica de la bendición en la teología católica, en la teología de los sacramentos, son un sacramental. El sacramento por su propia fuerza transmite la gracia. El sacramental prepara para esa transmisión de la gracia y que es la gracia la propia vida de Dios. Y ahí vienen las bendiciones, la bendición sobre un edificio sagrado. Cuando una iglesia se va a consagrar, se bendice ese templo, se bendice el altar, se bendice el ambón, se bendice en una construcción, una primera piedra, se bendice un hospital, se bendice un asilo de ancianos, una madre bendice a sus hijos y nos dice el eclesiástico de una manera bellísima y también muy seria que la bendición del padre construye la casa y oigan la maldición de una madre la arrasa hasta los cimientos. Esa bendición, esa bendición que viene sobre todo no solamente por la fuerza del sacramental, más que a la diferencia de los sacramentos. El sacramental tiene una participación específica de aquel que es bendecido. Y depende de la piedad, depende de la fe, depende de la devoción de aquel que recibe esa bendición, de que esa bendición tenga mayor o menor fuerza. La bendición que constituye estirpes en la historia. La bendición, por ejemplo, es un hecho famoso, histórico, que fue dada por un monje sobre un personaje en el mundo medieval, Rodolfo de Habsburgo. Rodolfo de Habsburgo era un señor feudal en medio del invierno en las montañas de Austria, un país inmensamente cubierto de montañas. Iba este señor en su caballo cuando de pronto ve a un monje caminando en medio de la nieve y este monje llevaba al viático, es decir, el santísimo sacramento para darle la unción de los enfermos y la comunión a alguien que estaba moribundo. Rodolfo de Habsburgo, el monje, desciende de su cabalgadura, se arrodilla, adora al santísimo sacramento, invita y suplica al monje que tome su lugar en el caballo y lo conduce hasta una pobre choza de un moribundo que estaba por partir. Este religioso bendice al señor feudal, bendice a este hombre y se separan. Pasan las décadas y viene aquello que se llamaba la elección del emperador del sacro imperio. Príncipes electores que discutían para elegir a este noble o aquel noble y no se ponían de acuerdo. Había pasado el tiempo y este monje por su santidad se había convertido en obispo y era un obispo santo que dirimió ese enfrentamiento entre los príncipes electores y dijo ninguno de sus candidatos debe ser el emperador. Yo conozco a uno que merece serlo, Rodolfo de Habsburgo, que cuando yo era monje cedió con humildad al rey de reyes su caballo en medio del invierno y condujo y fue misionero para salvar el alma de un moribundo. Y ahí nació la dinastía de los Habsburgo y decía el doctor Plinio, ¿Qué es la tradición? Es una bendición que se perpetúa sobre una estirpe. Perpetuar la bendición, recibir la bendición, amar la bendición. Dice el Deuteronomio, al inicio de la historia de la salvación, cuando está a portas de la tierra prometida, son las advertencias del Señor en el Antiguo Testamento. El Señor habla allí al pueblo. Si escuchas la voz del Señor y pones por obras los mandamientos, esto te alcanzará todas las bendiciones. Bendito el fruto de tus entrañas, la familia. Bendito tú cuando entres o cuando salgas. La bendición esté contigo en tus graneros y sobre tus obras. Es la bendición que tiene por esencia la fidelidad a los mandamientos. La bendición que se recibe depende de la buena vida, depende de la fidelidad, depende de la observancia de la ley de aquel que lo recibe. Porque si la persona recibe una bendición con su perdición solamente, o la persona recibe una bendición, pero lo único que hace como obra son pecados, esa bendición no perdura. Esa bendición puede tener una fuerza para buscar la conversión de aquel pecador, pero el pecado como que rechaza y como que vuelve impermeable a la persona que recibe esa gracia del sacramental y la expulsa de su alma. Dice de Deuteronomio, pongo delante de ti bendición o maldición, de acuerdo a lo que sea tu comportamiento en la vida, es decir, la forma como tú enfrentes la práctica de la ley, es decir, los diez mandamientos. Nos toca a nosotros recibir y ser beneficiarios, con amor y con fidelidad, a las bendiciones que Dios nos da. Gran bendición ser católico, el ser bautizado, el tener al alcance justamente los sacramentos que nos transmiten la vida divina. ¿Qué hacemos nosotros con este sacramento? ¿Cómo lo recibimos? Estamos asistiendo a ese sacramento de la penitencia para purificarnos y para turnar nuestra alma blanca y recibir de esa manera como niños, como lo dice el Señor, ser como niños para entrar al reino de los cielos, recibir como niños, como inocentes, la sagrada comunión. Recibimos nosotros esos sacramentos, traemos al Señor a nuestra vida, recibiendo el sacramento del bautismo para los niños, trayendo cuantas y cuantas bendiciones que están a nuestro alcance. ¿Cómo ese camino de bendición? La bendición está muy cerca de nosotros, pero depende de la voluntad humana, depende de nuestro corazón, estar a la procura de esa fuerza de salvación que es la bendición. Y de tal manera depende de nuestra voluntad humana el recibir esa bendición o el rechazarla, que en la carta a los hebreos, el apóstol de las gentes, el apóstol San Pablo, dice en su capítulo 12 algo que nos recuerde que es muy importante, que no surja ningún fornicario o impío como Esaú, que vendió su promagenitura por una comida. Sabéis bien que más tarde, cuando quiso heredar la bendición, a pesar de pedirla con lágrimas, fue rechazado y no logró cambiar la decisión. Nos recuerda el apóstol ese hecho parabólico de Esaú y de Jacob. Esaú era un pecador y vende por pecador, vende por materialista la bendición de su padre, la vende por nada. Habitualmente cuando se rechaza la bendición, el ser humano es tan absurdo en sus decisiones que rechaza las bendiciones, ¿por qué? Lo rechaza por cosas insignificantes. Esaú debería ser como primogénito el hijo de la promesa y ser la cabeza de ese pueblo más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Pero él quiso tener un minuto de gozo, que es el símbolo del pecado. El minuto de gozo era la degustación palpable de un plato de lentejas bien hecho. Y Jacob, que era el menor, el que no estaba destinado a la bendición, astutamente le vende ese plato de lentejas a cambio de la promesa de que él recibirá la bendición como el primogénito. Ya después de Saúl, lo acabamos de leer, fue a pedir con lágrimas a su padre que le entregara, le pide que lo bendijera a él también. Pero ya no podía recibir esta bendición porque era una única bendición. Y muchas veces la vida es así. Hay un momento determinado en que Cristo nos quiere dar la bendición. Temo a Cristo que pasa y no vuelve. Cristo que te llama en ese momento y de pronto no le escuchaste, de pronto fuiste indiferente, de pronto fuiste superficial y era el momento de recibir la bendición. Por eso tenemos que ser muy sensibles a la voz de la gracia. Esto que exige de mí puede traer para mí una bendición. Habitualmente lo que Dios nos quiere dar, él pone antes una prueba para que merezcamos el recibir. El demonio actúa al contrario. El demonio, aquello que nos quiere quitar, nos lo ofrece con una mentira y el pecador va atrás de esa mentira y pierde la mentira y aquello que tenía. ¿Cómo tiene que haber esa sensibilidad frente a la bendición? ¿Cómo tiene que haber esa sensibilidad frente al recibir la gracia de Dios nuestro Señor? En ese sentido es tan importante volver al texto del Deuteronomio. Tomemos el Deuteronomio en el capítulo 11, el versículo 26. Mirad, es la voz de Dios que habla al pueblo, que está por ingresar a la tierra prometida. Pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. La maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que os prescribe hoy. Están los dos caminos. Uno hay veces escucha a la gente que dice, no, yo creo que sobre mí cayó un maleficio, cayó una maldición. Las cosas no son de que caiga, las cosas dependen de nuestra actitud frente a la vida y frente a la ley de Dios. Puede ser que alguien con maldad quiere hacernos y perjudicarnos de una manera u otra, pero depende de nuestra alianza con Dios nuestro Señor. Tenemos, nos lo enseñó el Deuteronomio hace un instante, ante nuestro camino bendición y maldición. La maldición es seguir el camino del pecado, es seguir el camino del placer, del gozo, que es una rampa que termina en el infierno. La bendición es seguir el camino de la ley de Dios a cada paso en el cual nos pide renuncias, en el cual nos pide sacrificios, en el cual nos pide holocausto, nos enseña cruz, pero que a cada renuncia, a cada sacrificio, a cada entrega, el Señor nos va dando más, nos va haciendo más felices, nos va bendiciendo más y nos va conduciendo para la mayor de las glorias, la bendición plena, que es el convivio con Él en el reino de los cielos. ¿Cómo dependen tan así las cosas? Que encontramos en el libro de los números, también el Antiguo Testamento, el inicio de la historia de la salvación, un hecho sobre la maldición y la bendición. Encontramos allí el famoso caso de Balaam, Balaam con su mula, una mula que habló, era la conquista de la tierra prometida, y estaba el rey de Moab, queriendo maldecir al pueblo elegido, de alguna manera, y buscó un hombre que tenía una relación inmensa con Dios, que era Balaam, y le pide a Balaam que maldiga al pueblo, para que con esa maldición, el pueblo elegido, pierda la guerra. Y Balaam no quiere hacer caso al rey de Moab, se esconde de él, pero esto y por las armas lo toma, y lo lleva a dónde, al lugar, a lo alto de una montaña, donde se iba a dar toda la batalla para que maldijese al pueblo elegido. Y Balaam, yendo allí a contragusto, va caminando, y suceden hechos sobrenaturales increíbles, en medio de un desfiladero, la mula va andando, y de pronto la mula, se le abren los ojos, y aparece un ángel, y la mula se asusta, y se detiene, y no anda más, y se pega contra una roca, porque no quiere andar, y Balaam comienza a golpear a la mula, para que ande, y la mula rebuznando, y de pronto, la mula Dios permite que hable, y le dice, ¿por qué me pegas? ¿por qué me maltratas? Porque tú no vas, él no queda en cuenta, es una mula que está hablando, tú no vas a donde yo quiero que vayas, y si no siempre te llevé, no te das cuenta, que es la primera vez que esto sucede, y ahí al propio Balaam, se le abren los ojos, y ve a un ángel, que se interpone en el camino, cae posternado por tierra, el ángel le dice, no le pegues más al animalito, tú no puedes maldecir, aquello que está bendito por Dios, vean cómo es importante, la lección de la historia de Balaam, aquello que Dios bendijo, nadie puede, si está firme, si está fiel, en la bendición de Dios, nadie le arranca esa bendición, hay una única manera, de que se nos arranque la bendición, y es a través del pecado, por eso detengámonos en la vida, y pensemos cuando aparezca la tentación, no será, que si yo sigo ese camino del pecado, si yo, trasgredo la ley del Señor, no será que me voy a ganar una maldición, y en sentido contrario, detengámonos también, y digamos, no será, que con este sacrificio, aceptando esta prueba, que Dios me coloca, no será, que en esta dificultad, si yo acepto, y camino, en las vías, que el Dios me traza, a través, de las cosas comunes, del traslegar, de nuestra vida, profesional, de familia, nosotros, aceptando esa dificultad, no será, que gana una bendición, son los dos caminos, y eso nos tiene que ayudar, a aceptar las pruebas, para ganar la bendición, a rechazar, justamente, las tentaciones, porque no será, que con este pecado, yo atraigo una maldición, depende entonces, de nuestra posición, frente a la bendición, de nuestra fidelidad, frente a la bendición, de que ella produzca frutos, puede ser, que la debilidad, en algún momento, nos haga caer, pero ahí hay que tener, la bendición, de la confianza, y de querer, con todo el corazón, retomar el camino del Señor, y en ese sentido, nos enseña, inmensamente, la historia, del apóstol San Pedro, San Pedro, recibió la bendición, de ser llamado, a ser uno de los doces, pero no solamente esto, sino que fue, constituido, en el principal, fue establecido, como el sumo pontífice, el puente, entre Dios, y los hombres, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, nos lo enseña, el evangelio, y las puertas, del infierno, no prevalecerán, contra ella, esa promesa, de bendición, del Señor, fue tan profunda, tan fuerte, que ni siquiera, las caídas, de Pedro, hicieron, que se deshiciese, esta bendición, y esta promesa, del Señor, esa caída, de Pedro, no permitió, que Pedro, perdiera la bendición, porque él, mantuvo la confianza, mire que Pedro, abandona al Señor, huye, en el huerto, de los olivos, antes de huir, fue orgulloso, porque el Señor, anunció, su negación, y él, en vez de decirle, Señor, misericordia, ayúdame, a no negarte, él dijo, nunca Señor, fue orgulloso, si él hubiese sido humilde, tal vez, no hubiese negado, pero su orgullo, nunca, te negaré, fue, justamente, el que le hizo caer, y cuando él niega, una vez, se siente mal, niega dos veces, está allí en la hoguera, ante una criada, tiene miedo, el respeto humano, lo acumula, niega una tercera vez, y justo en ese instante, pasa el Señor, y lo mira, y esa mirada, convierte a Pedro, ya, él se había hecho humilde, por la propia caída, la caída, le había enseñado, de que él no era Señor, de sí mismo, que todo dependía, del auxilio de Dios, nuestro Señor, y Pedro, ya humilde, por su caída, llora amargamente, porque ve su debilidad, él no desespera, y, mantiene, a pesar de su caída, el ánimo confiante, en Jesucristo, nuestro Señor, y miren, que esa caída, no rompe, y no corta, la bendición, él repara, él retoma, él vuelve, él recibe, esa gracia, después de la crucifixión, del Señor, y aglutina, a los doce, aglutina, a los discípulos, todavía con imperfecciones, todavía con dudas, pero la bendición, perdura, perdura, ¿por qué? porque él fue humilde, pidamos esa gracia, de que la bendición, perdura, en nuestra vida, pidamos la gracia, a nuestra Señora, de recibir, todas las bendiciones, con la práctica, de los mandamientos, rechacemos, todas las posibilidades, de que, sobre nosotros, caiga, la maldición, seamos conscientes, como lo enseña, en la primera carta, del apóstol San Pedro, que aquí leímos un poco, que nuestra vocación, consiste justamente, en heredar, una bendición, que esa bendición, del Señor, descienda sobre todos nosotros, y nos acompañe siempre, Salve María.